¡Muy buenas maladores y bienvenidos de nuevo a Red Dead Redemption 2! Seguimos justo donde lo habíamos dejado en el capítulo anterior, junto a nuestra pequeña tienda de campaña y en el campamento donde habíamos hablado de que había cosas interesantes que podríamos hacer, como por ejemplo el rollo de afeitarnos. Y esto es algo que me gusta un montón porque nosotros, si nos afeitamos la barba del todo, no es como los anteriores juegos de rostras, yo lo había comentado, ¿no? Pero bueno, para hacer un poco de hincapié en este tema, si nosotros nos afeitamos la barba del todo, tenemos que esperar a que crezca. Y si nos crece demasiado, pues ir recortándola poquito a poco, pero para mantenerla, ¿sabéis? No elegimos un estilo de barba y ya está. Aquí crece de forma natural y es algo muy bestia. Yo lo que voy a hacer es sacar todo el vello facial, que quiero... Esta es tu longitud actual. ¡Ay, qué guapo! Lo que sí que puedo echar un vistazo antes de quitármelo, ¿no? Vale. ¿Veis? Y ahora yo no puedo hacer que me crezca, por arte de magia. Me ha afeitado la barba, ya está. Y el pelo engominado. No tienes gomina para ponerte. ¡Qué guapo! Tengo que conseguirla, ¿no? Que quiero verle el rostro a nuestro colega, a Arthur, ¿no? Además también tengo ganas de ver cómo va funcionando el tema de que nos casca la barba, si lo hace de una forma real y realista, quiero decir. Hola. Vamos a hablar con Molly. ¿Qué pasa, Molly? ¿Ya está? ¿No vas a decir nada más? Vale. Por cierto, Dutch, ahora... Ah, si pensaba que no íbamos a decir nada más. Pues si no quieres hablar de eso, ¿qué vamos a hacerle? Que Dutch, ahora, con esta apariencia que ha cogido después de salir de la montaña, me recuerda bastante más al Dutch que habíamos al final del primer Redentio, ¿no? Que era al final nuestro boss. El boss final, me creo que la refería, ¿sabéis? El jefe final. Solitud de objeto del campamento. Dutch ha pedido una pipa. Encuentro una pipa para Dutch. Pues ya tenemos una misión secundaria. Lo que os decía, que me apetecía ver el rostro así sin barba ni nada de Morgan y luego ir viendo cómo crece de forma natural y eso. ¿Qué pasa, tío? ¿Housey? ¡Ey! Música. Me gusta. Coge un color muy diferente la banda una vez que hemos salido de la montaña y... Y como ha dicho Dutch, por primera vez en muchos días somos libres y eso se nota. Es que además el aire que hay por el campamento. Voy a hablar un poquillo con todos para... pues sabéis, saludar y eso. Y vamos viendo qué es lo que podemos hacer. No... no puedo hablar con Mike ahora mismo, que por cierto está limpiando el arma. Una cosa. Vamos a echar un vistazo al mapa. Que quiero ver... ¿Tenemos alguna misión para coger aquí? Sería esto, ¿no? Uncle. Uncle, necesito hablar contigo. Eeeh... ¿Y puedo yo marcarlo? Mostrar índice, ocultar información... Mirador de la herradura, Herlands... Vale, bueno. Pues sabemos que está ahí. Lo que supongo es que si yo abro el mapa... Sí. También me sale una misión, creo que para Pearson hacia allí. No me he enterado qué es lo que ha dicho. Elegir el sitio, pero elegir el sitio para qué. Bueno, aquí vamos a buscar la misión de Uncle. Son las 9.50... Y hay 9 grados. Eeeh... También estaba saliendo Los Santos. Buenos días. Es que veis lo que os digo, tío. Es que... Eeeh... Housie ha hablado con nosotros, luego se ha ido por ahí a hacer cosas... Y ahora se ha venido aquí a hablar con... Con Lenny. Que con Lenny, por cierto, ahora no puedo hablar, porque me están hablando ellos. Bueno, tío, que es que me pierdo. Porque hay tantas... Tanta vida... Que... Que madre mía. Yo lo que quería era venir aquí a hablar con... Acaban de mencionarnos, pero bueno, nos da igual. Vamos a hablar con Uncle. Que antes, según nos iban comentando cosas, íbamos avanzando con el tema de la misión y eso... Me salía que íbamos a tener que comer de forma regular para... Pues eso, para mantenernos con vida, ¿no? Y además de dormir. Y lo tenemos que hacer. Sociedad alincada, estilo Valentine. ¿No te pagas bien? Oh, no, no. Evidentemente. Entonces, mientras el resto de nosotros están ocupados... ...cobre, matando, llorando, luchando, luchando para intentar sobrevivir... ...y tú tienes que pensar todo el día. Bueno, es un mundo extraño que vivimos en, Arthur Morgan. ¿Vale, quieres ir a la ciudad? ¿Vale, si podemos encontrar algo más? Sí, tengo algunos lugares para ir. Bien, vayas a ver si los huesos están listos. ¡Maldito uncle, tío! Al viejo verde, cómo se ha animado, ¿eh? Cuando se han subido las chicas. Vamos para allá. Que me apetece también ver Valentine, ¿eh? Nos habló Housey sobre ella y tal. Pero puede ser una ciudad interesante. No sé si será, además, la primera... ¡Oh! Ya estamos chocándonos. Se me olvida, tío, que con el R no se frena. Que no sé si será la ciudad que se ve yo en el primer trailer, ¿sabes? Esa ciudad llena de barro y eso. Oye, es pegadiza la cancionera. Letra es un poco así, ¿no? Pero el ritmo mola. ¡Uuuh! A tomar posa con los caballos. Colega, ¿neces ayuda? ¡Venga, voy! Ah, bueno, espérate. Primero vamos a hablar con él, ¿no? Venga, te ayudo. Sí, 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 ya la he visto. Vamos a intentar tranquilizarle y traerle de vuelta. En cierto modo va a ser como si lo domásemos, ¿no? Hay que calmar a los caballos. Nerviosos antes de acercarse a ellos. Cuando estés cerca, centra la vista con el L2 y dale al cuadrado para tranquilizar. Vamos a analizarle. Porque tiene un poco más de información. Compendio actualizado. Se llama Shine el caballo. A ver. ¿Puedo ver los detalles dándole al option? Los Shire, perdón. Son caballos de tiro. Pueden identificarse por su constitución grande y musculosa. Sus patas cortas y su perfil convexo. Los caballos de esta raza son los más grandes que existen, por lo que son perfectos para tirar de carros pesados, aunque pueden ser más difíciles de manejar por su tamaño y peso. Destacan por su buena salud y sus niveles medios de velocidad y resistencia. Ideales para largas jornadas de trabajo. Esto mola porque, entre las cosas que os dije que había leído un poco por encima de los menús, nos decía que hay un montonazo de tipos de caballos y que cada caballo tiene una tarea que le vendrá mejor. Por ejemplo, este, para caballo de tiro, ¿no? Para llevar carros matos y eso. Progreso total, 25%, estudiado, sí. ¿Vale? Bueno, vamos a seguir tranquilizándole. Tranqui. Mira, vamos a acariciar. Cuando el caballo esté tranquilo podrás guiarlo o montar en él para devolverlo a su dueño. Lo guiamos. Porque si es un caballo de tiro, a lo mejor no le hace gracia que me monte encima. Pero ¿veis lo que os digo? En el primer Redemption ya teníamos para domar caballos y eso. Pero no teníamos algo como esto, de acercarnos, tranquilizar un caballo tranquilamente. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Que esto mola, tío. Que da un profundidad un montón y... Y que solo tenemos que echar un vistazo a uno de los caballos que tenemos nosotros ahora mismo en el carro. Que... Que es que son súper reales. Y ves cómo van moviendo las orejas para escuchar las cosas. O cómo se mueven ellos para quitarse los bichos. O lo que sea. O las crines, tío. De nada. Un placer. Y me mola. Porque si esto va a ser así todo el rato. Con eventos aleatorios entre... Bueno, a ver. Esto supongo que está un poco guiado, ¿no? Porque es parte de la misión. Pero... ¡Vamos, a Valentine! No es lo que os digo. Que me está molando mucho todo el rollo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a esos chistes! O sea, es ese hijo. ¡Vamos! 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 Que no es que estuviese ahí haciendo el tonto! Es que quería ver cómo se quedaban las pisadas en el suelo, en el barro y eso. Bien. ¿En serio, tío? ¿Compra un poco de café? Pero, ¿me estás contando en serio que si queremos comprar cualquier cosa es venir aquí al estante, pillarlo y se compra? Es que de verdad, es muy bestia, ¿eh? El nivel de detalle. De todas formas, se supone que el café está por aquí, ¿no? A ver. Galletas saladas, café molido. Ahí lo tenemos. Nos cuesta un dólar. Pues lo que os digo, tío. Pues nos vamos fuera. Bueno, espérate. ¿Podemos echar un vistazo a sí lo que hay por aquí? Panecillo, maíz, cigarrillos de primera, ron de warma... ¿Qué más podemos comprar por aquí? Si no tuviésemos una lámpara, podríamos comprar una de esas, supongo, ¿no? Panecillos, maíz, salmón, café, gomina. ¿Pillamos un poco de gomina? Voy a pillar gomina. A ver si probamos qué tal le queda el pelo engominado a Arthur. Pues ya está. No nos vamos para afuera. Tío, es que es brutal, ¿eh? El nivel de detalle es una locura, tío. Es que parece... Enfermizo, incluso. Hostia. Yo creo que tengo algo bueno. ¿Qué? ¿Qué? Yo snuck into this fancy house, acted like a servant girl, usually works. Someone was saying her sister was taking a trip from New York or someplace. Train full of rich tourists heading to Sandiné and then cruising off to Brazil. Okay. A train laden with baggage and passing through a bit of deserted country at night as to get to the docks in time for the tides in some place called Scarlet Meadows. Yeah, I know it. Yeah, yeah, it's right out in their new Hanover. Right, it's real quiet out there. Sounds good. Where's Tilly and Karen? I think at the hotel, they were picking up some drunken fellas that they were going to rob. Why? It seemed easy. They haven't gone for quite a while. I guess I'll go see if there's any trouble. Oh, there's Tilly over there. That does not look ideal. Excuse me. Sí, qué pinta mal, sí. Parece que vamos a tener bronca. Intervenir o tranquilizar. Vamos a empezar tranquilizando. ¿Qué vas a hacer? Así me gusta. Así me gusta, colega. ¿Y dónde está la otra? Es esto de aquí, ¿no? Ah, pero es aquí, es aquí, es esta puerta, no la otra. Vamos adentro. Eh, ¿está cerrado? Entonces sí que es la otra puerta. Uy, entra un poco brusco, ¿no? Eh, vamos a preguntarle. Cuando me acaba... ¿Me has preguntado que si era amigo de él? ¿Te referías a ver si me iba a unir a la fiesta o qué? Vamos a ver si no... No tiene problemas. Tranquilo. Ha dicho la segunda B, ¿no? Dos C. ¿Es esta? Dos A. Dos B. A tomar por culo. ¿Quieres esto? Oh, 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 oh. No me acuerdo. Estoy bloqueándole todos. ¿Cómo se pegaba con el círculo, no? Que te... Que te pego un tiro, eh. Oh, que me acabas de desarmar, tú. Pues vale. Tiene que estar ahí. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. What the hell are you doing here? Trying to play him. Not very well. You okay? Fine. You sure? Yeah. Nothing. Nothing to worry about. Just... Men. But... Stupid bastard. Stupid bastard was boasting about the bank. The bank? Sure, I know small town banks are usually a waste of time, Sí, nos vamos de aquí ¿Habéis visto cómo se le ha quedado la cara a Arthur? Madre mía Claro, es que no me he acordado con cuál se golpeaba Y me ha llegado a armar y todo Y eso es un detalle que me ha molado bastante, la verdad Porque me ha metido aquí la muñeca y me ha quitado el arma Me ha tenido que pegar un tiro, pero bueno Tampoco quería liarla más de lo necesario Vale Esto, esto Se pone interesante Claro, porque Si nos delata Si nos delata Se puede liar parda, tío Que Tenemos problemas con la ley Por eso nos hemos venido hacia el este ¿En serio? Hostia, eh, pues Mato a hostia Wow ¿Se ha caído? Está en la cornisa, tío Por ir demasiado rápido Vaya, pues ahora mira Tú ya está en mis manos Tengo la opción de ayudarle o de matarle Es que dije que iba a ser un cabronazo Pero con alguien así Tenía que probarlo Dije que iba a ser un cabronazo y lo voy a hacer No me ha hecho gracia, eh Has perdido honor Sigue realizando acciones negativas para ser más deshonesto Misión completa Tenía que probarlo Dije que iba a ser un cabronazo, tío Y es que Eso había que Había que ver qué pasaba Le podría haber salvado A lo mejor hubiese conseguido algo Beneficioso para nosotros Pero al fin y al cabo Lo que nos interesaba Era silenciarle Y lo hemos hecho Un poco a lo bestia Pero lo hemos hecho Vamos a volver con las chicas Y con el viejo Y vámonos de vuelta Hacia el campamento Que ya hemos tenido Suficientes sorpresas por un día Bien ¿Este era tu caballo? ¡Hala! Claro Estaba pensando yo Cuando lo hemos cogido De quién era ese caballo Pues mira Eso está muy guay Las plantas y hermas que puedes recoger Aparecerán resaltadas Con la visión Eagle Eye Úsalas como ingredientes Para crear objetos artesanales Hosey te ha dicho Que Javier, Bill y Charles Ya están en Valentine Claro eso me lo habían comentado Y ahora tendría que buscarles Por toda esta zona ¿No? Pero... Ah claro Es que Uncle y... Y las chicas Les ha dicho a Arthur Que se fuesen de vuelta Al campamento ¿No? Vale pues yo creo que van a estar Aquí en la cantina ¿Verdad? En el salón Mira ahí suena Javier La cantina Eh, Ofんだ Ahí vamos Oh, Arthur Arthur, naw You see this here, come here come over here I want you to meet our friends. He he he. Pleased to meet you. Well, ain't you just a tough-as-tick mountain man? Oh, you be quiet, Anastasia. Anyone can tell this one is a pussy cat. Exactly. Yes, he's a pussy cat. Ain't that so worth it? Whatever you say. How much you cost anyway? Well, ain't that a nice way to talk to a lady? Oh, I didn't know I was talking to a lady. Excuse me. Well, I must say, you've got a fine way with the women, amigo. Yeah, regular dandy and a charm. Where's Bill? Oh man, I dread to think about it. Hey, hey, hey. There he is. Hey, watch where you're going. Take it easy, pal. Take it easy, huh? Oh, and we have a... Ni una ni otra, un cabezazo. Pues toma. Pelea en el bar. Ja. ¿Dónde vas, colega? Oh, lo que me ha metido. Tío, es que el sistema de combate es... bastante más complejo de lo que podría parecer en un principio, eh? Que si yo creo en cuadrado bloqueo unos golpes, pero tengo que darle en el momento justo y al lado que sea, ¿no? Si me va a atacar por la izquierda, tengo que darle... Yo estoy izquierdo y con el cuadrado hacia ese lado. Ey. Vamos a llevar a Bill. Qué valientes. Tres contra uno. Y ahí viene el tocho. Vale, con el círculo, zafarse. ¡Que sueltes! ¡Que sueltes! ¡Ya! Joder, lo que aguanta, ¿no? ¡Ahí está! ¡Túbos! 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 Sí, 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 voy. Este es tocho. Este... ¡Jejeje! Este va a ser más problemático. ¿Vas a tomar por culo? ¿Vas a tomar por culo? ¿Vas a tomar por culo? Como os había visto en el tráiler, tío. Me hubo salido lo grande. ¡Ey! Y voy a decir, ataca. Pero es que este va a agarrar. ¿Sabéis? No va... No va a pegar... ¡Ahora sí! ¡Wow! ¡Venga, tipo duro! ¡Que no me agarres! ¡Uff! Joder, la que me está dando el colega. ¡Me sueltes, cabrón! Esa ha sido buena en todos los huevos. ¡Estás metido en que no debías! ¡Ey! ¡Venga, parla! ¡Para! 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 ¡Vamos, señor! ¡Ya ganaste la lucha! ¡Surely, eso es suficiente! ¡¿Qué negocio no es tuyo?! ¡Para! 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 ¡Uff! ¡Qué suena pandemia, Tio! ¡Hemos terminado con tienenvenidos de nuevo,ト сист, Arthur! Veamos a quien encontramos, sol International. ¡Josias Trelawney, lo mismo! ¡Muy bien! Educaba que debes irse a Nueva York. ¡Sería muy bien y no has visto esa glamour! ¡De bien! ¡He impresionado, nos jalandido! para ti, señores. No eres muy popular ahí, parece. Ah, Javier y Charles, te conocí. Y Bill, se ve tan bien como puede ser. Señores, siempre un placer. Sí, sí. Nosotros no somos muy popular en Blackwater. Nos dejamos mucho dinero ahí. Y el joven Sean, parece. Sean, te encontraste él. Sí, tengo. Él está siendo llevado por algunos bautistas, tratando de ver cuánto dinero el gobierno les va a pagar. Sé que él está en Blackwater, pero hay hablar de ellos moviendo. Bueno, si nos quedamos en Blackwater... Bueno, entonces, somos muertos, por supuesto. Hay Pinkertons en todo el lugar, pero si él está vivo, tenemos que intentar. Claro. Es tú que quieren, Dutch. Siempre es. Charles, go find out what you can, carefully. Josiah, take Javier. Arthur, go get yourself cleaned up. Join them when you're ready. What about me? Well, exactly. What about you? What does that mean? Oh, Bill, come on. Maldito Bill, tío. Oye, ha estado muy chola la pelea, eh. Pero lo que digo, hemos terminado hechos mierda hasta arriba de barro. Y ha estado cerquita de darnos una buena paliza. El maldito monstrenco este. Bueno, misión completada. Guay. Hay varias misiones disponibles en el campamento. Aparecen con el iconito ese en el radar. Pues he echado un vistazo al mapa. He venido hacia aquí. Personas conocidas. Los hombres más nobles y una mujer. Aquí puedes encontrar, conocer a alguien. La cosa es que me ponía, me ha salido como un mensajito de que hay misiones con una interrogación que son de forasteros y son como algo opcional, ¿no? Pero aquí en el campamento tenemos bastantes cosas para hacer. Por lo tanto, he añadido un marcador. Vamos a ir para allá. Cojo una de esas misiones. Y es que me he acercado y no he encontrado a nadie. Pero ¿sabéis de lo que me he dado cuenta? De que no llevo el gorro, tío. No llevo el sombrero. Así que debería estar por aquí tirado en el suelo de cuando nos hemos estado pegando con Tommy. Que ha sido exactamente por aquí, ¿no? No me jodas que me quedas sin el sombrero, tío. A lo mejor se me ha caído dentro de... Hay una X aquí. ¿No se me habrá caído dentro de la taberna? Que por cierto, la ventana evidentemente se ha quedado rota y todo el rollo. ¡Ah, mira! Aquí está. Vale. ¡Uy! He sacado el arma. Sin darme cuenta. Como con el L1 recogemos el arma, le he dado al L1, pero no es con el cuadrado. Tranquilo, tranquilo, que ya me voy. Se ha puesto... ¿Habéis visto? Entre lo de la pelea, que parece que es lo que va a limpiar, de hecho. Lo de la ventana y todo el rollo. Y que ya se han fundado el arma. En fin. ¿Qué vamos a volver hacia el campamento? Lo que pasa es que yo ahora mismo no tengo ni caballo ni nada, ¿no? Y claro, si yo quisiese llamar al mío, tu caballo está fuera del alcance del silbido. Este se mostrará como el iconito ese mientras esté fuera del alcance para poder llamarlo. Necesitas estar más cerca. Pues lo dicho, que nos toca ir a pata. Lo que sí que he visto que me ha gustado bastante es el rollo de que yo, manteniendo la flecha hacia abajo, puedo cambiar directamente como se vería el minimapa, ¿no? Cambiarlo a la brújula, cambiarlo a ampliado, ponerlo a normal o incluso a que no se muestre. Los iconos de estado sí que se quedan, pero lo demás se ocultaría. Sigue mejorando el vehículo con el... El vínculo con el caballo para aumentar la distancia a la que le podemos llamar. Bien. Pues lo voy a sacar ampliado y me voy a acercar hacia allí. Me habría gustado, ¿sabéis? Ya que tenemos por aquí a Javier, se ha venido Dutch y todo, que me hubiesen llevado para allá. De hecho, una cosa. Me salió una misión más cercana. No, era más lejos. Era más lejos. Porque tenemos lo del campamento y luego tenemos aquí otra a tomar por saco. Reverendo Swanson. Vale. Pues nada, que nos toca ir a pata. También podría haber cogido uno de los caballos del pueblo, ¿no? De hecho, ahora que lo pienso, ¿y si robo un caballo? Es que, tío, ir a pata ahora mismo como que me da una pereza brutal. Aquí hay un rancho. Si cojo un caballo, ¿se liará? Ahora ya veis que hemos desbloqueado el mundo abierto y podemos ir a donde nos dé la gana. Lo que pasa es que aquí hay mucha gente para coger un caballo. Voy a intentar coger como el que cogimos de la persecución del testigo este. El que nos estaba acusando de habernos visto en Blackwater y todo el rollo. Al que termina matando, al fin y al cabo. Eh... Pues voy a intentar hacer la misma. Coger un caballo y ya lo devolveré. ¿No? ¿Qué os parece la idea? De todas formas, también mola dar una vuelta por el pueblo y fijarse en todos los detalles. Esto es que... Lo que he dicho ya varias veces. La vida. Nadie me dice nada. Puedes atar temporalmente en el campamento un caballo con el que no tienes vínculo. Eh, se busca. Bien, delito denunciado. Toma ya. Toma ya. La he liado. La he liado. Me he puesto a contemplar, he pillado el caballo y me he quedado ahí como si no hubiese pasado nada. Pues me están persiguiendo, eh. Cuando te persigue la policía o los cazarecompensas, algunas misiones y actividades se bloquean y no podrás acceder a ellas. Hostia, tío. Y lo que pasa es que se está vaciando lo del se busca. Estás en busca y captura. Los agentes de la ley andarán tras de ti. Y... Si no recuerdo mal, esto de las líneas rojas y eso era igual en Redemption, ¿no? Que te marcaba un poco la ruta que hacía para que te salieses tú de eso. Pero ahora mismo no hay nadie que sepa exactamente donde estoy. Se está acabando el se busca. Y ya está. ¡Hala! Se ha acabado el se busca. Bien. Pues vamos a ir al campamento. Galopar hace que la existencia del caballo se agote. Si la fuerza es demasiado, se... Eh, te tirará. Casi me voy hacia el precipicio yo solo. Hostia, tío. Le he liado, eh. Porque ahora me sale la línea roja todo el rato. Si me cruzo con algún agente de la ley... Si me cruzo con algún agente de la ley, me la van a liar, eh. Vamos a bajar por aquí. Todo por no ir a pata, tío. Es que soy un vago. Pero al final también lo dije. Forajidos hasta el final. Voy a ser un cabronazo. He matado a un testigo simplemente por probar que iba a pasar. Y... Y con esto también tenía que verlo, tío. Es que estamos en el oeste, macho. Que aquí es para liarla. Y si no... Nos quedamos en casa. Jajaja. Vamos al campamento. También me había parecido que era menos distancia. Con eso de que el viaje de primera lo habíamos hecho con las chicas y con Housie. Y... Y... Y en realidad estábamos bastante más lejos. Es que imaginaos hacer todo este paseo a pata. No, no. A mí no me mola. Si... ¿Eh? ¿Me ha saludado alguien? Vamos a hablar con este. ¡Ah, que es Bill! ¡Es Arthur! ¡Mira quién está atrás! ¿Qué pasa, colega? No podemos hablar con él ni nada. ¿No me quedo tan confortable ahora? No. Yo pensaba que mi padre era malo. Pero tú tienes que golpear estos días. ¡No te vas a empezar conmigo! Le he dado a provocar y por eso se ha puesto así. Jajaja. Vale, tranquilo, tío. Pues eso, que sigo probando un poco todas las cosillas. Pero que no me apetecía venir a pata, vaya. Las cosas como son. Ya veré qué hago con este caballo. Ya veré qué hago con los agentes de la ley. Porque ya la he liado. Y en cuanto me vean seguro que van a querer venir a por mí. Y eso no mola. Lo que pasa es que me ha puesto que temporalmente puedo atar un caballo que no sea mío. Pero claro, ¿para qué me interesa atar un caballo que no sea mío? Si tenemos ahí el nuestro. Ahora sí que lo tenemos en la zona y eso. A ver. Llevamos 40 minutos. Así que vamos a dejar por aquí el capítulo. Estaba pensando en coger una misión y por eso había venido para acá. Tenemos una de Housy. Tenemos una de... Creo que es Karen. Tenemos... Cuatro misiones en total. Una cosilla así. Y hemos podido ver un poquillo más del mundo abierto. Nos hemos metido en una pelea. Nos hemos llevado un caballo de forma ilegal. Y encima me han pillado por idiota. Y me he cargado un testigo. No sé. Creo que el capítulo ha estado bien. Un poco para ir explorando las opciones que nos da el juego. Y en definitiva que me está encantando. Así que espero que vosotros también. Ya sabéis, como siempre, que podéis compartir el vídeo. Para que llegue a más gente. Y la serie continúe. Y que podéis dejar en comentarios lo que os apetezca. Un saludo muy grande. Muchísimas gracias por acompañarme en un capítulo más. Y nos vemos en los próximos. Hasta luego.